Exactamente, el día de hoy estamos en un video un poco más especial porque el día de hoy como están viendo tengo una nueva voz Porque estoy usando un programa que la verdad es que modifica y mejora la calidad de audio Quiero que me digan en los comentarios porque esto es muy importante, ok? Quiero que me digan si de verdad esto les gusta o creen que mejor me quedaría con lo normal, o sea con lo que siempre he hablado O creen que si les gusta más así, porque si les gusta así la verdad es que a mi no me cuesta nada, eh? Yo puedo hablar así, modificar la voz, aunque me cuesta un poquito renderizarlo, pero no importa Lo importante es que les guste a ustedes, que la verdad espero que les encante Y si les gusta pues dejen un gran like, una meta de 35 La verdad es que espero que les guste, díganme en los comentarios, participen abajo Y así sin nada más que decir, adelante video compañeros 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1 Muy buena gente, que tal? Como estamos? Bienvenidos el día de hoy Nos encontramos en un nuevo video Como vieron al principio Pues exactamente esta es mi nueva voz No es que sea una nueva voz, no es que yo la esté haciendo a la fuerza Solamente que estoy comentando normal, como siempre Pero hay algo muy importante por la cual es la diferencia Por la cual estoy usando un programa Un programa por la cual hace que tu voz se escuche mejor O sea, aumenta la calidad Simplemente eso, aumenta la calidad Que es algo que está bastante bien, porque aumenta la calidad Si tienes un micro malo, pues esto de acá te hace que sea mejor Yo tengo un micro normal, no es el mejor, no es el peor Pero ayuda bastante Así que vamos a ver, vamos a ver rápidamente todo lo que está por aquí Porque la verdad es que aunque no lo crean Esto está bastante chetado Este compañero si hubiera estado jugando Creo que hubiera muerto yo Porque iban demasiado chetados Sus cofres estaban épicamente recontas chetados Así que vamos a ir al 0-0 rápido O sea, al 0-0, que mierda Mucho UHC hace mal, eh Mucho UHC hace mal O sea, vamos a ir al medio Porque es algo muy importante ir al medio Para así chetarnos y estar más chetados en las partidas Porque así tenemos una ligera ventaja Por si ya sabrán, por si son jugadores de Skywars como yo Van a saber Lo importante es que no nos encontramos a ningún hacker ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque exactamente en CubeCraft hay demasiados Pero demasiados hackers O sea, un clásico compañeros Un puto clásico Que haya hackers en Skywars de CubeCraft O sea, un puto clásico Un puto clásico Es la verdad, es la verdad Así que vamos a chetarnos Creo que ya vamos suficientemente chetados Bueno, para pelear Bueno, quiero que me digan en los comentarios Como ya se los dije Que me digan ¿Qué tal se escucha? Ay, la puta madre Ay, soy bien pendejo Porque soy bien pendejo Vamos a otra Gravity Eres un pendejo Pendejo Bueno, bueno Compañeros El día de hoy El día de hoy ¡Qué verga! Estamos en la segunda partida Porque, o sea La acabo de cagar Literalmente la cagué Por apretar F5 La cagué O sea, quiero decirles Que si me notan un poquito El ágil en el video Es porque estoy sin Optifine ¿Por qué? Porque soy bien pendejo Y me olvidé de instalarlo Estaba con otro punto Minecraft Y la acabo de cagar Literalmente Pero bueno, no importa Lo importante es que ya estamos acá Vamos a hacer un puente Porque la acabamos de cagar En la anterior partida O sea, esa partida era nuestra O sea, tenía nuestro puto nombre Porque íbamos demasiado Pero demasiado Pero demasiado chetados A ver Vamos a hacer la de Que no me la ves No me ves, puto No me ves, no me ves, no me ves Puto No me ves, no me ves No me ves Oh, puto Puto ¡Uh! 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 Ay, no mames Sincero, le di más What? Pinche señor de fondo Le di más clics A le di más hits Y ni siquiera lo mate O sea, esto está más trucado Que no sé qué LOL Como están viendo ahorita Como ven Veo demasiadas nubes Y aparte no tengo No tengo zoom O sea, no tengo para hacer zoom Estoy en la mier... Ya ¡Ah! ¡Qué rico! Ay, putame esto Disculpen, disculpen, eh Corte, como ya Ok Votaron normal chess Este es algo Demasiado mierda Pero ni importa Gravity Aquí es un fucking amo Que va a ganar esta partida Me cago... Ay, no mames ¡No! ¡Su puta! Me había olvidado De esta trampa Todo por no jugar Cubecraft Te olvidas el pinche mapa Y vales verga Estamos en la casi Penúltima partida Porque Nos encontramos En el mapa De París Porque eso trae Demasiados recuerdos El mapa de París Sea what El que no sepa Que es mapa de París Merece un balazo En el corazón En serio Ok, a ver Vamos a chetarnos Rápidamente Porque Tenemos demasiadas Cosas chetadas A ver Votas gamers Vamos a romper acá Porque si no sabes Este cofre Eres un pendejo Y a ver acá Ok Vamos demasiado mal Porque creo que votaron Basic chess Efectivamente Hacerte Votaron Oye pinche Basic chess Que es una mierda Pero no importa Y como yo no tengo kit Pues va algo verga Porque no tengo kit Y todos van a tener full iron Y yo no Y toda esa madre Y con espada chetada Y yo acá como pendejo Pero No importa compañeros Creo que ya tenemos Una ligera ventaja Porque el pendejo Que está acá No sabe que estoy acá No sabe que estoy acá Ay su puta madre Cómo me metió esos hits O what the fuck Lo maté desde Le pegué A través de los bloques What the fuck O sea Merezco decirme hacker Yo mismo loco Merezco decirme Yo incluso hacker Yo solo loco Ok Al parecer un compañero Ha comentado Acá en el chat Del minecraft Ha dicho Hackflycubecraft O sea compañero No es novedad No es novedad Acá siempre ha habido hacker O sea Ojalá el hacker Se muera solo Porque la verdad Es que este hacker Me da putosida Que me mata a mi Espero que no vaya por mi Me ha pasado que siempre Va a por mi Siempre habiendo como Cuatro mil personas Va de frente a por mi No se porque Ni si no me conocen Ni mi pinche hermana Y me vienen todos a la verga Oh su puta madre Casi me troleo Yo solo Estoy bien pendejo La verdad Estoy bien pendejo Y por eso hago este video Porque el día de hoy Creo que vamos a ganar esta partida Vamos a hacer La mejor partida del día Me la pelas Puto full iron Comprate un kit Métete el kit Al orto Me la acabo de mamar Estamos teniendo una buena partida Con la tontería Con lo de basic chess Con la desventaja que tenemos Tenemos una muy Pero muy Buena partida Y solamente faltan Tres jugadores Creo que esto está Haciendo bastante bien Y como no tengo Los chums Voy a subirme los chums Al máximo Al máximo Al máximo Ahora si veo bien Ahora si Ahora si Se nota la diferencia Ya veo donde están Estos putos Que se esconden de mi Que no quieren pelear No quieren tener una linda pelea Pro PvP 1v1 Sin camisa Porque son unas Tiene miedo Tiene miedo de gravity Porque saben que gravity Es el puto amo en PvP Así que Vamos a ir A pelear Con estos compañeros Porque el día de hoy Como ya lo dije Vamos a ganar Todas las partidas Porque Porque quiero Y porque puedo Y porque soy el puto amo Ok A ver Tenemos un compañero por acá Flechazo Y le di Le di Le di Porque le di Le di Porque lo di Lul Le di de verdad WTF Le di de verdad Esta es la partida Compañeros Lo siento Pero esta es la partida Del año Esta es La partida Definitiva O sea En mi puta vida Da un flechazo Tan bueno En mi puta vida Da un flechazo Tan bueno No lo puedo creer O sea Lo dije de coña Ver ese flechazo No creo que caiga Pero bueno Y al final Terminó cayendo En su puta cara A ver Me quiere trolear Me quiere trolear Efectivamente Me quiere trolear Me quiere trolear Me quiere trolear Confirmamos Confirmamos Toma Trágate esta Puto Trágate esta Trágate esta Crack A ver Ay no cuela No cuela No cuela No cuela No cuela Vamos a la verga Uy Uy Ok ok No coló No coló Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ay su puta madre Ya ganamos Ya ganamos Compañeros Ya ganamos Ya ganamos Tiene espada de diamante Tiene espada de diamante Oh shit Fucking dude Man Espero que les haya gustado El video Díganme en los comentarios Si les gusta Esta nueva calidad de audio Sin nada más que decir Nos vemos a la próxima Bye bye Still just taking it One day at a time Still don't know What I'm trying to find Really I don't mind Cause I'll be fine Yeah I'll be fine Yeah I'll be fine I'll be fine I'll be fine I'll be fine I'll be fine